Costo de oportunidad. Hablemos del concepto de costo de oportunidad. Este es un principio importante en economía que debes entender. Está bien, te escucho. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es aquello a lo que renuncias para obtener algo más. Por ejemplo, al decidir si vas a la universidad, el costo no es solo la matrícula, los libros, el alojamiento y la comida. Ah, ya veo. ¿Qué otra cosa se consideraría el costo de ir a la universidad? El costo más grande es en realidad el salario que habrías ganado si hubieras decidido trabajar en lugar de ir a la universidad. Vaya, nunca lo había pensado de esa manera. Entonces, ¿el costo de oportunidad de ir a la universidad es el dinero que podrías haber ganado trabajando en lugar de ir a la universidad? Exactamente. Incluso si los costos directos de la universidad, como la matrícula, están cubiertos. Todavía estás renunciando a las ganancias potenciales de un trabajo. Ese es el verdadero costo de tu decisión. Ahora lo entiendo. No se trata solo de los gastos obvios, sino también de los posibles ingresos que estoy perdiendo. Ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Absolutamente. Siempre que te enfrentas a una decisión, debes sopesar los beneficios frente al costo de oportunidad. Es una parte crucial de la toma de decisiones informadas. Gracias. Gracias. Gracias.